A los televidentes de Noticieros, hoy mismo estamos ubicados acá en el Boulevard Centroamérica y es que recordemos que en horas más tempranas nosotros mostrábamos el plantón que tenían los maestros en las instalaciones del imprema, sin embargo, en este momento se han tomado lo que es la rotonda del Boulevard Centroamérica. ¿Cuáles son las exigencias en este momento? Bueno, vamos a escuchar a parte de lo que es representante del Magisterio, donde están exigiendo que se apruebe la ley del imprema. Bueno, horas más tempranas estaban en este sector del imprema, sin embargo, vemos que se han venido a trasladar aquí a la rotonda. La exigencia es la aprobación de esta ley de los maestros Bandía. Sí, gracias por la oportunidad. Hoy hemos demostrado quién es el que tiene el poder de convocatoria. A través de sus presidentes, las organizaciones magisteriales, esto solo es un calentamiento. Ya la próxima semana vamos a traer al Magisterio de todo el país, donde nos vamos a unir en los bajos del Congreso Nacional de la República para exigirle al Congreso Nacional de la República que de una vez por todas sea aprobada esta reforma, de tantas reformas que se han venido dando en los últimos años. Esta es la más importante porque nos da la posibilidad de decidir de cuántos años nos vamos, de 50, 55 o de 59 años, con un bono postergable diferido en cuatro pagos. ¿Cuántos son los maestros que serían beneficiados si de aprobarse esta ley? Casi el 98% del Magisterio Nacional va a ser beneficiado y directamente ahorita 15 mil compañeros que están listos ya para irse y jubilarse. Ahora, ¿y estas personas que son parte del Magisterio que se oponen, cuál es la causa? Bueno, ellos es un tema de buscar candidaturas políticas, entonces anda buscando dónde ellos poder exponerse, dónde salir al paso y lógicamente hoy vemos que ha salido el código al paso, que posiblemente sean ellos que les hayan puesto medios, les hayan puesto condiciones para salir, pero hoy ha quedado evidenciado, ha quedado demostrado quién es el que tiene el poder de convocatoria. ¿Las protestas se van a replicar a nivel nacional? Sí, ya la próxima semana iniciamos este proceso hasta llegar a los bajos del Congreso Nacional de la República para exigir de una vez por todas que se dé esta reforma de tantos problemas que tiene el Magisterio como deuda histórica y próximos rebutos salariales. Muy amable, como siempre. Bueno, acá está, no hay acceso vehicular, compañeros televidentes, para las personas que nos están sintonizando, repito, ellos estaban en la parte del imprema, sin embargo, se han venido acá a la rotonda, no hay acceso en los 12 tramos vehiculares, así que le decimos a las personas buscar rutas alternas y, o si no, buscar el subterráneo del mismo, porque acá no hay acceso vehicular, son los maestros quienes están exigiéndole a los diputados del Congreso Nacional que se aprueben a lo que es la ley de imprema. Vamos a ir a estudios principales.